Bueno, pero la vuelta que falta está ahí entonces, no hay que dar la vuelta. Claro, exactamente. Entendí. ¿Por qué no nos llevan así? No, porque acá se nos fijan bien. ¿Pero es como acá? Un paquitito, repito. Tranquila. Sí, bien. No fue así. ¡Dale, Manuel! ¡Dale, Manuel! Cuidado los de alrededor. ¡Dale, Manuel! ¡Dale, Manuel! ¡Dale, Manuel! ¡Dale, Manuel! ¡Dale, Manuel! ¡Dale, Manuel! ¡Dale, Manuel!